Para todos los que están viendo este video, soy el Detective Duckfire y hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de la historia, ganar el torneo por T-Hermione, la cual pueden encontrar en el link de abajo para acceder a la historia, a Wattpad. Y el capítulo número se llama, razones para no usar el traslador, y aquí vamos. Hola Harry, dijo el señor Diggory observando que al fin Harry se encontraba en esa zona y se acercó ofreciéndole su mano. Harry la estrechó al instante como señal de respeto. El gran Harry Potter, que al parecer no puede jugar Quidditch con la lluvia y perdió contra Cedric, hay que saber perder, hijo. De hecho, fueron dementoras. Dijo Harry dirigiéndose al señor Diggory con respeto y soltando su mano. El partido debió haberse cancelado. Usted se cayó y Cedric no. Eso lo hace mejor buscador de Hogwarts. Dijo el señor Diggory, orgulloso de su hijo. Como si fuera el mejor del mundo. Representará a Hogwarts en el equipo especial. De hecho, es Harry, señor Diggory. Dijo Hermione decidiendo intervenir sorprendiendo al señor Diggory y a Harry en esos momentos. Harry, a pesar de que jugó con condiciones en su contra como la lluvia, lentes empañados, y ser un imán de dementores, atrapó la snitch dorada antes de que se acercaran. Diez dementores lo tiraron de la escoba. Duró con la snitch entre sus dedos cerca de 15 segundos. Perfectamente comprobable en videos y fotos mágicas. Pero entre la estrepitosa caída de Harry en el suelo que los dementores se hayan metido a la cancha, no se hizo la prueba de memoria del snitch dorada, lo cual le hubiera dado el triunfo a Gryffindor. Harry se cayó de la escoba porque no aguanta un ataque de un dementor a unos cuantos. Cedric lo aguantó, eso lo hace mejor buscador. Dijo el señor Diggory de forma orgullosa, como si fuera el punto más importante de todo. Los Diggory humilló, enseñando a los potters como siempre. Tan bueno que Draco Malfoy venció a Cedric atrapando el snitch en su nariz y eso que es un pésimo buscador. Dijo que hagan un susurro para que solo lo escuchara Hermione y empezara a reírse a carcajadas cuando el señor Diggory fue a donde estaba Cedric para hablar con el señor Weasley. Ay, ya es hora de tomar el charlador, dijo el señor Weasley señalando la única cosa, que había una larga llanura llena de pasto y uno que otro árbol que servía para dar sombra. Era claro que esta zona era usada para las prácticas de fútbol porque se veían varias porterías a las cuales les faltaba red y el pasto estaba algo largo. Harry supo al instante que el ministerio de magia tenía algo que ver para proteger la vieja bota que estaba enfrente a él, algo totalmente ridículo. Todos, todos tienen que tocarlo mínimo con un dedo, tenemos un minuto. Harry vio como es que primero Cedric y su padre tocaban el traslador con un dedo, para después se pusiera el señor Weasley y los gemelos. Ginny apenas hizo un campito en ese espacio junto a Hermione y Ron se enchimó a sus hermanos para alcanzar a tocar la bota. Era su turno de ver cómo le hacía para tocar la bota, pero en ese un pensamiento pasó por su mente. Y si mejor se iba en un autobús, sería mejor que estar apretado en ese pequeño espacio intentando tocar una bota. Además habría aire acondicionado, televisión, podría ver una de esas pésimas y aburridas películas, vería el paisaje, además le darían un lonche. Llegaría la hora del partido, solo tendría que sentarse y listo. En ese un flachazo de su cámara lo hizo salir de sus pensamientos. ¿Con qué dinero Mogol tomaría un autobús Mogol? La solución llegaría pronto. Tomaría el autobús noctámbulo y asunto arreglado, aunque se fuera estampando por todos lados en el autobús y posiblemente vomitaría. Su último viaje en ese flachazo lo había odiado y jurado que nunca se volvería a subir. Polvos flu, ni loco lo volvería a hacer después de que terminó en un prostíbulo cuando intentó ir a la madriguera. Solo le faltaba probar el traslador y la aparición para ver qué sucedía. Brincó a la espalda de los gemelos para tocar el traslador. No supo qué pasó dado a que cerró los ojos y empezó a sentir náuseas. Ni supe en qué momento se soltó del traslador cuando sintió un fuerte golpe en su espalda. En eso ya no aguantó más y vomitó encima de su camiseta. Se paró, se acomodó sus lentes solo para darse cuenta que cayó en el basurero para el mundial de Quidditch. Curry salió asqueado considerando la próxima vez usar transporte Mogol o ir en escoba a todos lados. ¿Le dio risa? Uno de los comentarios de Sirius diciendo que había dado lo peor de sus padres. De hecho, de James el hecho de que terminara en los peores lugares del mundo cuando usaba polvos flu y estamparse en todos lados cuando usaba el autobús noctámbulo. En caso de Lily, había obtenido el soltarse en otros lados cuando usaba el trasladador y marearse. Caminó donde vio varias personas pelirrojas en un prado viendo como un señor de 40 años con overall de mezclilla y una camisa de cuadros en el suelo. El suelo fue un hechizo memorizante, Harry, dijo el señor Weasley, sorprendido de que Harry aparecía y era todo lleno de basura y en un pésimo estado y sacó su varita. No quería usarla, pero las circunstancias lo ameritan. ¡Protego! Gracias, dijo Harry al ver que toda la porquería que se le había pegado por caer al basurero desaparecía por arte de magia, al igual que el olor. Harry empezó a caminar detrás de los Weasley, mientras que Hermione le contaba cómo es que llegaron en el trasladador al sitio donde tenían que llegar y que se vio como en cámara lenta salía volando hacia quién sabe dónde. Harry se sorprendió al ver las casas de campaña de los magos que habían seleccionado para acampar en el mundial de Quidditch. En esa zona en la que estaban pasando, parecía de esas que usaban los militares en la segunda guerra mundial, las cuales eran sostenidas por dos palos en los extremos y una tela vieja maltratada clavada en el suelo. Le sorprendió ver muchas casas de ese tipo entre los árboles. Luego se sorprendió a ver casas demasiadas extrañas que no le sorprendería que el tipo del campamento le aplicaran hechizos desmemorizantes. Casas de campaña de dos pisos, casas de campaña que tenían que menear, casas que mostraban logotipos móviles de Irlanda y Bulgaria. Incluso en algunos se proyectaban jugadores de ambos equipos, las mejores jugadas. Veía a niños haciendo magia con la varita de sus padres. Sabía que el nivel mágico de este lugar era bastante alto. Le sorprendió ver que solo un camino dividía a los verdaderos aficionados de Bulgaria con los de Irlanda. De un lado se veía el color rojo intenso que encandilaba y del otro verde que parecía pasto y una extensión de bosque enorme. Hermione dijo Harry para llamar la atención de la castaña, la cual estaba maravillada con las casas de campaña de dos pisos mientras seguían caminando. ¿Qué pasa si yo hago aquí un hechizo con tantos magos presentes? ¡Eres Harry Potter! Estás siendo vigilado por el ministerio de magia de una manera más especial. Dijo Hermione impensativa ante la pregunta de que Harry la había hecho, intentando acordarse de algún dato que hubiera leído en un libro. Para los demás, si logra ver una confusión por la gran cantidad de personas que hay haciendo hechizos, puede que el menor de edad pueda realizar hechizos de magia. Entonces te dejaré mi varita por si alguien nos ataca. Dijo Harry sacando su varita y sorprendiendo a Hermione de que haya traído su varita a un evento mágico. Pero nunca se sabe qué puede pasar. No voy a aparecer, Voldemort. Ni nadie que te quiera asesinar, Harry. Dijo Hermione sin tomar la varita de Harry poniendo atención en una de las casas de campaña de los aficionados de Bulgaria. Donde se podía ver un joven como de 20 años persiguiendo un snitch. Estaba pelón, vestía una túnica roja con el escudo de Bulgaria. Así que ese es el famoso Víctor Krum. Es guapo y según Ron y Ginny el buscador más joven del mundo con 17 años. El mejor del mundo. No lo creo. Yo soy mejor que él. Dijo Harry sintiéndose extraño dentro de sí. Y en eso... Vio que la casa de campaña empezó a encendiarse. Por lo que apartó la vista y siguió caminando. No sabía por qué razón quería destruir cualquier cosa donde apareciera Víctor Krum. Por lo cual prefirió mejor visualizar las casas de color verde del equipo de Irlanda. Sabía perfectamente que había sido él el que provocó el incendio. Pero fue más rápida y sin sentirlo como cuando infló a su tía o le lanzó una boa constructora a Dudley. Hermione iba un poco pensativa. Y no se había dado cuenta del accidente hasta después que le dijo que era mejor que Krum. Ya era hora de que llegaran. Dijo Ron algo molesto recargado en un árbol de una casa de campaña que estaba amarrada. Donde claramente la casa de campaña se notaba que era para una persona. Harry estaba considerando seriamente que debió haberse traído la casa de campaña de Dudley. Ya que no la quería porque era muy angosta para él. No tenía una fuente de energía y un refrigerador. Papá está ocupado con los fósforos y eso significa que no podemos comer aún. Porque tenemos que usar pues sedimentos médicos. Creo que le impresionaría más un encendedor. Dijo Harry revisando su mochila y sacando un encendedor de la Coca-Cola para acercarse al señor Weasley. Para intentar ayudarle a encender la fogata que intentaba prender. Pero el señor Weasley le quitó el encendedor para verlo maravillado. No debiste haber sacado el encendedor. Dijo Ron con los ojos molestos. Harry volteó a ver lo que el señor Weasley quería encendiar para hacer una fogata. Hojas secas de los árboles y basura de pinos seca. Además de un tronco. Si fue el que le prendió fuego a la casa de Bulgaria con la cara rota de Víctor Krum. Podría encender una fogata sin barita. Lo cual no resultó y vio que Hermione se puso a su lado. Tomando una caja de cerillos y empezando a encender la fogata. He ido con mis padres de campamento y por eso se encendió una fogata. Dijo Hermione mientras le mostraba la mejor forma de encender una fogata. Ante un Ron molesto que se quejaba que no había comido nada desde la madrugada. Aunque ya se rompió el estatuto mágico. Dijo Hermione dedicándole una sonrisa a Harry y este se rió. Sé que fuiste tú quien le prendió fuego a esa casa de campaña inconscientemente. Hermione nadie puede controlar la magia sin barita y menos esta edad. Así que no fui yo quien lo hizo. Por eso el ministerio no ha llegado. Dijo Harry como si fuera una excusa y Hermione se recargó en su pecho mientras trataba de encender la fogata. Eres un gran mago Harry. Sé que eres capaz de grandes cosas. Como hacer magia sin barita sin que te detecten. Dijo Hermione tomándole la mano a Harry una vez que prendió la fogata. Harry volteó a ver a Hermione la cual le dedicó una sonrisa. Sus caras estaban muy cerca. Y Harry ya no sabía que iba a pasar en estos momentos al igual que Hermione. Sí que esos moguls son listos. Inventar un artefacto para crear fuego. Dijo el señor Weasley haciendo que se separaran los dos chicos. Y se separaran de inmediato para que el señor Weasley viera maravillado la fogata que tenía ante sus ojos. ¿Para qué sirve este extraño aparato? Encender cigarros. Dijeron Harry y Hermione al mismo tiempo para después reírse dejando confundido al señor Weasley por su comportamiento. Para mejor concentrarse en la fogata y en el encendedor. Harry se paró y empezó a caminar hacia la casa de campaña cargando su mochila mientras pensaba en lo cerca que estuvo de pasar con Hermione. No supo por qué pero había... Se había perdido en los ojos color miel de Hermione. En ese momento no supo qué pasaría. Por su mente pasó a besar a Hermione. No supo por qué pero sentía que Hermione quería hacerlo también. En esos momentos. Supo que la relación con Hermione había cambiado desde esa noche que rescataron a Sirius. Pero no tenía ganas de recordar el dolor que había sufrido en su cuerpo de manera física. Un secreto el cual no quería recordar y mucho menos en este momento. Mejor emocionarse por el campeonato de Quidditch. Pero los otros pensamientos ocupaban su mente. Un par de ojos color miel los cuales los habían hipnotizado los últimos días. A tal punto que el día de hoy lo hacían recordar la primera vez que Hermione le dijo que era un gran mago. Pero antes de que ondearan ese recuerdo. Tropezó cayendo dentro de la casa de campaña. Lo cual le sorprendió a Harry ver que internamente la casa de campaña era enorme. Tenía una sala con sillones y una chimenea en el centro. Enfrente se veía una cocina del tamaño considerable con un comedor para 10 personas. Tres habitaciones con varias literas. Fácil camas para 10 personas que se quisieran acostar con ellas y dormir cómodamente. El color de la casa de campaña por dentro era del color manta. Por lo cual no quedaba mal. De hecho hasta le impresionaba que los magos habían logrado con una casa de campaña. Adoraba la magia aunque había descubierto muchas cosas de mongol en estas vacaciones que lo habían impresionado. Se paró y empezó a caminar para seleccionar una de las camas. Cuando vio a Freddy y Josh con un pergamino y haciendo cálculos con los dedos. Lo cual a Harry le dio risa. Si que los magos eran pésimos en matemáticas. Considerando que su sistema de monedas era el más complicado que había conocido en toda su vida. Prefería el sistema monetario que se había elegido en Londres. El manejo de libras y los euros además de los dólares. Se ve que necesitan una calculadora. Hijo Harry empezándose a reír cuando escuchó que uno de los gemelos falló en una de sus cuentas con los dedos. Y el otro gemelo también. La suma de 11 y 7 es 18. La suma de 8 veces 7 es 56 sumas y multiplicaciones. Hijo Harry la cara de ¡Wooop! Que pusieron los gemelos Weasley al oírlo y empezó a reírse. Sabía que Dudley era un idiota para las operaciones. Pero no esperaba que los gemelos Weasley no supieran realizar una simple suma. ¿Qué es amor? Dijo George confundido. ¿Qué es multiplicar? Dijo. Puede estar aún más confundido que su hermano. ¿Qué es calculadora? Dijeron los dos gemelos totalmente confundidos. Mientras Harry empezó a reírse a carcajadas. Así que a los magos les hacía falta visitar más el mundo mogol que conocer las matemáticas. Podría averiguar si Malfoy tendría el mismo problema con las matemáticas y burlarse de ello. Era más que obvio que Crabb y Wall sí lo sufrían. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Dijo Harry empezando a revisar su mochila con cuidado. Llamando la atención de Freddy y Josh para que lo vieran revisar su mochila. Hasta que sacó una bolsa de color negra y se la aventó a los gemelos. Los cuales empezaron a revisar la bolsa. Sorprendiéndose de que ahí estaban todos sus artilegios Weasley que habían hecho. Y que la señora Weasley les había quitado antes de ir. Es por lo del mapa. ¿Cómo? Dijo Fred sorprendido al ver que todas sus creaciones estaban sanas y salvas. Un mago nunca revela sus trucos. Dijo Harry guiñándoles el ojo a los gemelos mientras se sentaba en una de las camas para seguir revisando su mochila. Mientras los gemelos lo pedían con atención. Procura no ir al traslador en el partido. Dijo Fred viendo a Harry seriamente. Porque luego Hermione se vuelve loca buscándote dado que te perdiste. Dijo el gemelo completando la frase de su hermano. Y no te quedes viendo a Hermione porque te perderás el partido y le reúnerás el partido a ella. Dijeron ambos gemelos haciendo que Harry se les quedara viendo raro desde su cama y preguntándose de qué rayos hablaban esos dos. Los vimos. Encendiendo la fogata. Los perdidos lo han mirado uno en el otro como así. Ya cállense. Dijo Harry habitando una almohada haciendo que le pegara a Yoshi en la cabeza para que Fred empezara a reírse a carcajadas. Lo mejor sería que empezara el partido para despejar su mente. Y este ha sido el capítulo número 2. Razones para no usar el traslador. Espero que les haya gustado esta narración del día de hoy del segundo capítulo. Si estos videos siguen teniendo éxito es posible que llegue al capítulo 3, 4 hasta terminar la historia. Denle me gusta si les gustó el video. Dejen algún comentario. Si creen que es bueno o no el contenido, alguna duda que tengan, también es válido. Y si les gusta este tipo de contenido, pueden suscribirse al canal para seguir recibiendo más contenido de este tipo. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.